¿Por qué no te gustan las canchas de Niclaus, Marcelo? Mira, yo aprendí con lo que vi. A ver, los periodistas estamos acostumbrados a hablar de cosas que no sabemos, ¿no es cierto? Es una regla. Y a mí me da un poco de vergüenza hablar de golf, porque sé menos de golf que de lo que hablo todo el tiempo. Pero tengo una perspectiva interesante de haber visto muchas canchas de golf importantes, de hecho se las voy a mencionar todas ellas, y voy a hacer una especie de ranking, voy a elegir 15 y luego 10 de esas canchas que yo voy a recomendar, además, muy especialmente. Y después de haber visto tanta cancha en el mundo, creo que hay una gran diferencia entre las canchas hechas por jugadores y las canchas hechas por los arquitectos. Si vos comparás, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Nordelta, ¿no es cierto? Sí. Una exageración. Nordelta contra Saitandrius, por ejemplo, ¿no es cierto? Nordelta es incuable. Sí, es muy difícil. Incuable. Nordelta contra Carnusti, mirá lo que te digo. Carnusti es una cancha más noble que Nordelta. Vamos a hablar, por ejemplo, de Beihill, ¿no es cierto? O de Ayward, dos de las grandes canchas de Arnold Palmer. Yo tuve el privilegio de jugar en Beihill con el propio Palmer haciéndome el starter. Es una experiencia completamente alucinante. Y la cancha es incuable. Estás todo el tiempo jugando en una cancha que parece redonda. Todos los tiros son curvos. Te vuelves loco. Es una cancha para que jueguen ellos, no para que juguemos nosotros. La propia Ayward, ¿no es cierto? Bueno, es una cancha hecha a propósito, digamos, para que sea compleja. Pero son canchas imposibles. Las grandes canchas de golf del mundo, sin excepción, son canchas simples. Claro. Y a mí siempre me llama atención el fenómeno de Nordelta. Porque es una cancha que tiene un grado de complicaciones que se convierten en injustas, que son exasperantes. Eso no ocurre en canchas de la sofisticación de Royal Beardale o de la propia St. Andrews, o de Carnusti, o de Stamberry, o de Pebble Beach, o de cualquier cancha hecha en un determinado momento de la historia. Para saber por qué, yo no lo puedo saber. Y que son canchas nobles y francas. Jamás en una de esas canchas un gran tiro se convierte en un mal tiro. Claro. Yo encuentro una diferencia muy grande entre las canchas hechas por arquitectos. Pete Dye, por ejemplo, ¿no es cierto? O Harry Colt. Yo veo una cancha de Harry Colt y me tiro de cabeza. Porque no importa dónde esté y cómo sea, uno sabe que es una cancha que está pensada para que se juegue un abierto británico o para que juegue uno, que tiene 14, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto?